Yo no sé si hay algunos que son o se hacen, pero fíjese que estoy leyendo un tuit de Pablo Macluf, quien se describe como periodista, articulista, editor, quien escribe Lamentable golpe de estado contra Porfirio Díaz, gobernante indígena que tuvo que exiliarse Si bien se religió, fue conforme a la legalidad de la época Si Madero y demás querían un cambio, debieron haber acudido a las instancias correspondientes No hay golpes de estado buenos, no bueno, no bueno Esto es no lamentable lo que le sigue, pero bueno Ya llegó Marco Olvera, periodista independiente, corresponsal en Palacio Nacional Quien nos ha hecho un gran honor de presentarnos una exclusiva con el general, el capitán Antonio Rodríguez Fritz de la Marina Mercante Mi querido Marco, antes de entrarle a la entrevista, ¿qué me decías? Sí, con el tema del desfile de hoy 20 de noviembre El presidente Andrés Manuel López Obrador pues ratificó que tiene el respaldo de las fuerzas militares Y por supuesto de la Marina Y obviamente con esto pues le dan un espaldarazo al gobierno del presidente Y lo más importante, salió la gente a apoyar al ejército, salió la gente a apoyar al presidente Y bueno, con esto pues los generales ahí picos de cera y cobardes Que piden un golpe de estado con el presidente, están muy equivocados El pueblo está con Andrés Manuel y por supuesto las fuerzas militares Y por supuesto la Marina que salió a las calles Aunque hay que decirlo, los generales inconformes a López Obrador en desayuno Dicen que la lealtad es con la patria No estuvo presente el general Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional Para no influir, pero dicen es con la patria No necesariamente con el presidente Exactamente y aquí lo que importa, teleauditorio, radioescuchas Es el país Tengamos en cuenta que obviamente Andrés Manuel dejó de ser Andrés Manuel Ahora es el jefe del ejecutivo de este país Quien lleva las riendas y que por supuesto Si le pasaría algo al presidente, le pasa a todos Así es y para aquellos que dicen ahí está tu presidente, ¿no? Es tuyo también Exacto, es de todos Mi querido Marco Olvera, la tercera parte, el final de esta entrevista Con el capitán Antonio Rodríguez Fritz de la Marina Mercante Sí, por supuesto y obviamente pues le agradecemos al capitán Y por supuesto ojalá que esta papa caliente que trae el jefe, el coordinador de Morena En la Cámara Baja, por supuesto La Marina Mercante y la Marina como la conocemos Que lleva La Armada de México La Armada de México que encabeza el almirante Ojeda Pues termine en un buen final Porque finalmente lo que importa aquí es la patria Y no intereses propios, ni particulares, ni de grupos Vamos a ver esta tercera, última parte de la entrevista Exclusiva de Marco Olvera Al capitán Al capitán Rodríguez Fritz Aquí, sólo en Entrale Sin Miedo en la octava Repito, creemos Y lo digo vehementemente Creemos en la cuarta transformación Creemos en el fin de la corrupción Pero no creemos en militarizar al Estado Nos preocupa mucho lo que ha pasado en Chile Chile militarizó de una forma brutal Toda la economía Todas las instituciones civiles Bolivia, no tengo que explicar mucho Yo creo que todo mundo está tristemente observando lo que sucede en Bolivia Y en México, imagínate Si todo el sector productivo de transporte En este caso es marina mercante Pero después vendrá transporte terrestre O la aviación civil Si lo vamos a militarizar Por amor de Dios Se termina por completo la capacidad civil De producir riqueza Hay empresas privadas Que nos expresan Muy preocupados Que se acaba la certeza jurídica Para invertir Porque ahora serán las fuerzas armadas Las que darán o no permiso de construcción De instalaciones portuarias De servicios Es algo totalmente inconcebible Ningún país En tiempos de paz Se ha atrevido a militarizar Sus servicios civiles Mucho menos en un gobierno democrático Esa inversión para ese canal Para la conectividad del Mar Caribe Con la otra parte Mira El costo que aparece publicado Es de 400 millones de pesos No estamos hablando de un valor bajo Esos 400 millones serían colocados Según dice la información 200 millones por el gobierno de Quintana Roo Y 200 millones vendrían del erario público A través del presupuesto Que recibe la Secretaría de Marina Armada de México Entonces son 400 millones Es una cantidad muy alta ¿Por qué no generar empleo? ¿Por qué no generar inversión? ¿Por qué no permitir a empresas que puedan competir? Porque hay una cuestión Se dice que por seguridad nacional Las fuerzas armadas no licitan servicios Contratan por asignación directa Imagínate el riesgo que estamos teniendo ¿Y qué nos auditan? Ellos mismos ¿Sí? ¿Cómo es posible en un país? Repito, en democracia Capitán ¿Cómo han respondido los empresarios Con respecto a la intentona De la iniciativa de Morena En la Cámara de Diputados Encabezada por Mario Delgado En el que se le otorga Pues una facultad a la Marina Para quedarse con la estructura De la Marina Mercante? Mira, se ve con preocupación Hay que recordar que hay dos iniciativas Y por más extraño que parezcan Las dos vienen del mismo partido de Morena La iniciativa Vamos a decirla Mala Presentada por el diputado Mario Delgado No es otra cosa más que recoger Lo que quiso hacer Peña Nieto Y no logró ¿Sí? Que es empezar a militarizar Por completo Todo lo que es el transporte Y todo lo que es el ingreso a los puertos Infraestructura portuaria Morena votó en bloque En el 2016 en contra En contra Y fue mayoriteada por otros partidos Pero votó en contra Y los planteamientos que hacen en su momento Hablan de la incapacidad de las Fuerzas Armadas Así lo dicen los planteamientos De dedicarse a cuestiones de carácter Eminentemente civil Y de repente Hablan de militarizar Hay otra iniciativa de otra diputada También morenista Explíqueme un poco Así es Hay una diputada La diputada Juana Carrillo Luna Que muy interesante ¿Qué es lo que dice? Lo que es de carácter civil Civil Tiene que volver al ámbito civil Lo que es netamente administrativo y comercial No puede estar en las Fuerzas Armadas El entendimiento desde el punto de vista legal Jurídico Y hasta te diría yo Moral Es completamente sencillo Es inmoral Es totalmente Aberrante Colocar a militares A encargarse del comercio Del país Eso es lo que estaría pasando Entonces la diputada Juana Carrillo Presenta esta iniciativa Entendemos Porque hemos platicado Con varios inversionistas Que esa iniciativa Traería una mayor certeza A la inversión privada ¿Qué es lo que queremos? Queremos que el comercio en México Florezca Queremos que el comercio en México Vuelva a tener una capacidad De generar riqueza Ahorita con las limitaciones que hay La marina mercante Aporta el 1% Del producto interno bruto del país Si hubiera un sistema adecuado De apoyos Como hay en otros países Estamos hablando de recuperar Parte de los 20 a 25 mil millones de dólares Que todos los años estamos perdiendo Por no tener buques mexicanos Certeza jurídica Que aquel que invierta Sepa cuál es la certeza De lo que va a invertir Que pueda programar En cuánto tiempo recupera la inversión Ese primer punto El segundo es buscar Una serie de mecanismos Que le permitan A los barcos de bandera mexicana Competir con barcos extranjeros Y la marina mercante No son solamente marinos mercantes Es seguro marítimo Es coaseguro marítimo Es todo el sistema de importación De bienes y productos Son astilleros mexicanos Podemos tener decenas O centenas de miles de trabajadores En astilleros mexicanos Para retomar el México Que teníamos en los 70's Que invertían muy fuertemente En comercio marítimo Es lo que queremos Queremos que la economía de México Vuelva a brillar Mi querido Marco Olvera Leo muchas declaraciones Opiniones, comentarios De nuestra gente En nuestro chat en YouTube Sobre la entrevista Ese capitán Se la sabe de todas Todas debería de ser Presidente de México Los militares y marinos No deben de meterse En política Este Popeye Se mira chayotero Dice Celso Álvarez En fin Bueno Son opiniones Se respeta Por supuesto El auditorio Es el que manda Y pues nosotros Siempre vamos a estar A sus órdenes ¿Y qué te parece Si vamos preparando Otras piezas Interesantes Para que la gente Que nos sintoniza Que nos ve Pues se sigan informando Y que le entren sin miedo Porque aquí En la octava Con Vicente Serrano Y por supuesto Sin censura en las mañanas Le vamos a entrar sin miedo Donde usted se informe Y lleve la batuta Para que ya no lo sigan engañando Ya no lo sigan manipulando Y transformemos este país Dicen muchas personas No sé Se metieron los trolls O los bots Ahí puros chayoteros Perdón Señor Se equivocó de canal Esos están en Televisa En Azteca Y en Imagen Digo Para que no quede dudas A ver Permíteme Mi querido Marco Ya ves que a mí me gusta Recibir a nuestra